La chumera captura Estamos pescando A ver si podemos sacarla Muy linda carta ¿Dónde estoy? y 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 salió con masa preparé una masa ahí de harina polenta y bastante condimento para arroz y salió esta mire mire que carpa espectacular bueno vamos a sacar el anzuelo y y vamos a a devolverla mire que carpita mire mire hermosa carpa hermosa muy contento la vamos a liberar bien ahí se fue la liberamos un poco complicado un poco complicado para librarlo de acá muy contento por la captura y bueno la devolución vamos a ver si podemos sacar otra espectacular estamos acá un canalcito un arroyito muy chicuelo cerca de la ruta 63 se ven los autos ya que pasan vamos a seguir intentando y bueno hicimos repuesto que lindo sacar estas carpas con equipo liviano tengo una caña de 6 a 12 libras la verdad que muy lindo ahora para levantarla atrás ah vamos a salvar estúpida y hay que escapar vamos a salvar Bien, ahora sí, otro carpón más, miren, miren, otro carpón más, miren ese carpo, otra carpa impresionante, tiene carpa linda, ahora vamos a pesar, y vamos a hacer la devolución, otra carpa más, sacamos, moví del lugar de recién, vamos a saque una, y acá la segunda, 4 kilos 480 lamos, miren que carpa, bien, la vamos a sacar al suelo, y a devolverla, así podemos venir seguido a sacarla de acá, miren, un canalcito muy chiquito, que tiene muy buenas carpas, vamos a realizar la devolución, como se debe, tratar de no caerlo, porque hay barro acá, bien, vamos a hacer la devolución, de esta hermosa carpa, miren que carpa hermosa, miren que se vaya, ahí está, ahí se fue, ahora vemos como se va, excelente la devolución, así ya seguimos pescando, a ver si podemos sacar otra, vamos a seguir intentando, nuevamente esta también la saqué con masa, se dio con masa hoy, seguimos, culminamos la jornada, obtuvimos solamente dos capturas de carpa, las cuales, muy buenas carpas, van a, bueno, las imágenes hablan por sí solo, ya me tengo que retirar, tengo que llegar a las 5 y 20 al jardín, a retirar a la nena, y se me terminó el tiempo, por mí me quedaría hasta la noche acá, esto para mostrarles que a veces la salida de pesca no, no es necesario ir a lugares muy lejos, estoy a 10 minutos de Dolores, un canalcito chiquito que hay acá, kilómetro 13 de la ruta 63, cruza el canalcito, y habré caminado unos 500 metros, menos, a donde saqué las carpas, primero caminaste al fondo, yo no saqué nada, y regresé a este lugar, y acá tuve respuesta, hasta la próxima salida, no se olviden de suscribirse a Maco Pesca si les llegan todas las notificaciones de la salida de pesca, hasta la próxima. ¡Gracias!